¿Qué ver en Netflix es un espacio en el que le recomendamos series y películas para que pueda tener opciones de qué ver dentro del amplio catálogo que ofrece la plataforma de streaming? Hoy hablaremos sobre Roma, la película de Alfonso Cuarón, ganadora del Globo de Oro a Mejor Director y Mejor Película Extranjera. Roma está disponible en Netflix desde el pasado 14 de diciembre y estuvo en cines durante noviembre, sin embargo ha vuelto a cobrar relevancia debido a los premios que ha ganado y la posibilidad de que sea nominada a los Oscars. El título Roma es un homenaje al barrio de la Ciudad de México con ese nombre, en el que creció Alfonso Cuarón. También la historia está basada en su infancia. La protagonista, Cleo, es una empleada doméstica que trabaja y vive con una familia de clase media. La película está dedicada a Livo, una mujer que trabajaba en la casa de Cuarón como niñera desde que el director tenía nueve meses y que fue parte importante de su crianza. Conforme el director fue creciendo, comprendió que las historias que le contaba a Livo sobre su juventud reflejaban que él vivía en una burbuja privilegiada y que Livo también era una persona con vida propia, con motivaciones y problemas y no solo alguien que le preparaba comida y lo cuidaba. Al igual que Livo, Cleo es de origen indígena, del estado de Oaxaca y habla tanto español como mixteco. La actriz que la interpreta, Yalitza Aparicio, no es una actriz profesional. Esta es su primer película y obtuvo el papel sin nunca haberse planteado la posibilidad de actuar. Un día decidió acompañar a su hermana a un casting en un pequeño pueblo de Oaxaca y terminó convirtiéndose no solo en la protagonista, sino en una de las actrices revelación del 2018. Roma está ambientada en la Ciudad de México de los 70s, por lo que recrea algunos momentos históricos de la época, como la masacre de Corpus Christi. Además de tener referencias al cine y música de esa época, también tiene algunos guiños a otras producciones de Cuarón y varias metáforas narrativas y visuales, algo que es parte del estilo del director. La cinta retrata un contraste social entre las familias adineradas que vivían en la Roma y una realidad muy distinta que se vive en otras partes de la ciudad. También se muestra la manera en la que muchas trabajadoras domésticas son quienes crían en su mayoría a los hijos de estas familias. Cuarón quería ver el pasado de su infancia con los ojos de adulto que tiene en el presente, y esa es una de las razones por las que decidió plasmar la película con fotografía digital de 65 milímetros en blanco y negro. Roma estuvo disponible en algunos cines. Sin embargo, al estar distribuida por Netflix, es probable que la mayoría de personas la vean en sus casas, una muestra de cómo cambia la industria cinematográfica en los tiempos modernos. Algunas personas están en contra y piensan que este tipo de cintas solo se pueden apreciar en la gran pantalla, pero lo cierto es que esto le da la oportunidad a más personas de poder ver la película. Dentro de los aspectos que más se destaca está precisamente la cinematografía, la cual estuvo también a cargo de Cuarón. En el caso de que vaya a ver esta película en su televisor, hay ciertos ajustes que se recomiendan para que la experiencia sea lo más parecida a lo que el director intentó plasmar. Estas especificaciones se pueden modificar en el menú de su televisor. Lo más importante es apagar la opción de compensación o interpolación de movimiento, configurar la temperatura de color en normal y permitir la opción HDR, que es el formato en que se grabó la película.